Gracias. 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 Good morning, twelve of you. Diddy, our TV show is starting. sí si 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 y sí es es que es sí 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 ¿Qué es lo que se dice que se dice que le dice que se dice que se dice que se dice que en este momento que es y y y y y y y y y con y 3 credits la 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 es y y qué y y y y y y y y y con no 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 part este primero en el sector en este este en esta introductoria sesión me han kiaval ápco apna haba mara para chai apco dani que a ver shakta nahi es se nahi sabote que aapne hame equipe ya me dekha hay bada hay na ya búl gay apome a búl gay kia no 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 si no hay miedo, no hay problemas, hay que tener problemas en este momento porque el mundo de la vida es lo que se trata de entender el mundo de la vida de la vida, hay que hay que tener una oportunidad con la vida, hay que tener una oportunidad de la vida, hay que tener una oportunidad de todos los que están concediendo, pero los para que los niños se sienten al igual a través del público. El cojo en familia. El cojo en familia te parece bien, pero el cojo en la gente? El cojo en familia. Todos los niños se dicen que no se ve que no se se desmógen a las manos. no 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 i con los y ¿Qué es lo que haya ocurrido con un aprendizaje con un aprendizaje, es es y y y y de la vida su casa y y y y y y y y y Es que ha hecho una igual que no se 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 relaciona. Si necesito evil, es un habido con el sueño. Por tanto, es un jojito con el zijn. ¿Eres un ascietyn? No. y en este caso, es y y y y es el la el 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 ¿Cómo se convierte en el cine de un cine? ¿Cómo se convierte en la clave de un cine dewardas? Sean. y 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 para que no se ha llegado a la gente para que lo ha llegado a la gente para que lo ha llegado a la gente y y si lo que se puede hacer la vida de 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 la vida y la gente no se trata de lo que sea. Entonces lo que sea de lo que sea, sea de lo que sea. ¿Se entiendes? ¿Se entiendes? ¿Se entiendes? ¿Se entiendes? ¿Se entiendes? ¿Se entiendes en el mundo? ¿Se entiendes en el mundo? Entonces, este mundo a la entender. Como nos hemos explicado en el mundo en el mundo. en la vida es así que todo el mundo se ha perdido en su vida, pero aún no se ha perdido en su vida, pero aún no se ha perdido en el mundo de la vida y de la vida y de la vida y de la vida y de la vida. con la vida de la vida o y este es el que nos cuenta con la autoridad de la poderosa de la evolución de la vida de la vida y el que nos da cuenta por eso es el primero y el tercero y el tercero es el primer y el tercero de la vida de la vida y el tercero de la vida de la vida y y y y y y y y ya que está aquí la gente que no se ha en el sí ahora bien a ti a ti a ti a ti a ti en el la 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 . . . . . . y y y y y y sí 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 en este caso, todos los trabajos están haciendo nuestro trabajo, entonces no nos parece que si hay algún tipo de que haya algún tipo de que haya sido un tipo de que haya hecho. Si hay un examen en offline mode, entonces en el examen en offline mode, y sí 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 es y y a no es y sí 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 y ¿ 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 he está un un que no se ha llegado a dos veces a dos veces que hay que estudar y se puede entender muy bien y se puede entender que no se ha llegado a si, el video de bien en la boca, alguien que no hay que decirle, muy bien es sí 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 si ya en si no si no ya ¿no ¿estas 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 ¿al ¿no ¿no es Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. 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 Muy bien.